Por amarte así, me siento feliz, de corazón yo te lo pido, vivirá morada de mí, de mí, de mí, de mí. La presencia tuya se me ha hecho necesaria, pasan los días y me mata la noche ya. Permíteme que te vea, presencia tuya esa cindirela. Yo solo quiero una noche contigo, y decirte mil cosas al oído, que te extraño, que quiero tenerte, toda la vida comerá. Será como tú quieras, pero así será, así tenga que esperarte siete días más, será tu manera, pero así será. Será como tú quieras, pero así será, así tenga que esperarte siete días más, será tu manera, pero así será. Demasiada química. Yo quiero ver tu cara, santíguame con tu popita, con los lagones y sin el pan. Tu baby, tu baby. Solo por tenerte enamorada. Patacidad real, belleza infinita, que de mi mundo tú eres la princesita más bonita. Déjame tu sonrisita, señorita. Lo que se da, no se grita. Será como tú quieras, pero así será, así tenga que esperarte siete días más, será tu manera, pero así será. Será, será como tú quieras, pero así será, así tenga que esperarte siete días más, será tu manera, pero así será. Será que este invierno no veré tu cara, solo quisiera que estuviera conmigo, será que esta noche no habrá madrugada, un minuto de tu tiempo es lo que pido. Que tu carita linda, que tu pie mojada, que tu mano fría, me toque mi cara. Contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, que Dios se apiade de mí, lo que no sabes tú, que no soy conde sin ti. Siempre serás la reina que llene mi alma, como mar intenso, como mar en calma. Será, será como tú quieras, pero así será, así tenga que ser.